Bienvenida a nuestra mami pediatra, Andrea Soto, está por ahí. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Pedían por ella. Sí, sí, sí. Piden por André. El público pide. André, y hoy en esa pedida de tantas mamás, de tantas familias, hoy ella va a tratar en su segmento un súper tema, que es bronquiolitis, porque hay mucho alrededor de que sí, que no, qué significa, hasta cuándo, qué es. Todo eso ella va a responder en segunditos. Mientras tanto te queremos contar, para quienes nos hicieron las consultas, que la pueden encontrar a André por doblete de lugar. En el Instituto San Francisco la pueden encontrar y también en el hospital nivel 3D, también Uazú. También pueden consultar por info, por turnos al 3764-3243-13. Si no llegaron a tomar nota, ingresan a su perfil, al Instagram, arroba, doctora Soto Andrea, que es lo que estás viendo en pantalla, que además de muy, muy, muy buena info, súper instructivo el Instagram, tiene todos sus datos de contacto y de atención. Tenés el link en perfil que te redirecciona de manera rápida y sencilla. Recordá Instituto San Francisco en Itenbeguazú y también en el hospital de Itenbeguazú la encontrás. Atiende recién nacidos, prematuros, alto riesgo, patologías congénitas, especialista en pediatría, una grosa nuestra mami pediatra. Una genia. ¿Qué hay detrás de la bronquiolitis, André? Bueno, el tema de hoy es un tema candente de ahora, de la temporada invernal. Así que bueno, nada. La bronquiolitis, ¿qué es la bronquiolitis? Sí, porque se escucha mucho y en esta época obviamente que el boom, pero es una patología, es una enfermedad infecciosa que es secundaria, una infección viral, pero en los niños pequeños, porque esto trata de una infección o una inflamación que produce moco en la vía aérea pequeña, en los bronquiolos, ¿sí? Específicamente, hablando de anatomía. Pero afecta a los niñitos pequeños, a los menores de dos años. Una bronquiolitis es un estado, una virus respiratoria que hace que se te inflamen los bronquiolos y se produzca moco y todo. André, dos cuestiones en relación a esto que vos marcaste. Si estoy pasada en los dos años, o sea, si mi hijito tiene más de dos años, puede tener algo parecido, pero no va a ser bronquiolitis entonces. Claro, la definición clínica cambia, ¿sí? Bien. Porque ya en el área de pediatría nosotros dividimos según la edad el tipo de patología respiratoria que se produce en el niño. Ya cuando son chicos mayores se está hablando de que son patologías mucho más recurrentes y ahí ya lo definimos de otra manera. Bien. El proceso viral en todos los niños puede darte, como habíamos hablado la vez pasada, una patología respiratoria de todo lo que sea la vía aérea superior o la vía aérea inferior. En este caso, hablando de bronquiolitis, estamos hablando justamente de eso, de una patología, una inflamación o de una enfermedad de la vía aérea inferior. De una enfermedad de bronquiolitis, ¿sí? Andrea, ¿cuáles son los síntomas de esta bronquiolitis? Y los síntomas que como mamá podemos ver en nuestro niño. Sí, como arranca cualquier periodo o enfermedad viral, siempre es entre uno a tres días la etapa inicial de la enfermedad, donde empiezan con fiebre o febrícula, de acuerdo a qué tipo de patología sea el que esté causando. Bueno, pero ahí empieza con congestión, rino, ruta y la tos, ¿sí? A partir del tercer a quinto día arranca el periodo de estado, la etapa sotora de la bronquiolitis, que es donde hay muchísima producción de moco, pueden aparecer las dificultades respiratorias, el niño empieza con un chillido de pecho, que la mamá dice le silba el pecho, el niño empieza a respirar más rápido, ¿sí? Cuesta dormir, cuesta comer, que es lo primero que yo le pregunto a las mamás, ¿cómo está comiendo? ¿cómo está comiendo? ¿está pudiendo tomar el pecho? Los chicos pueden empezar en esta etapa, en esta segunda fase de la bronquiolitis, a tener estos síntomas, trastornos de la estomnia, trastornos de la orexia, que significa esto, de no poder comer o dormir. Y ahí siempre es el motivo de la consulta, porque siempre los primeros días uno puede transcurrir con los niños, dándole algún antitérmico, y después ya arrancan con estos otros síntomas, que ya empiezan a preocupar más, porque el niño se ve afectado, se ve irritable, no puede comer adecuadamente y no puede dormir. Son signos de alarma, digamos. Claro, a partir del quinto y sexto día, ya arranca la etapa resolutiva de convalescencia, en donde ya la producción de moco puede ir disminuyendo o puede permanecer o inclusive complicarse, ¿sí? Ahí están todos los síntomas y los signos de alarma que los papás y las mamás y los cuidadores de los chicos tienen que tener en cuenta, porque ahí puede aparecer esto. André, hoy decías algo en relación al tiempo, ¿viste? Sí. Hoy sí es la época. ¿Puede tener bronquiolitis en enero? Estamos en la temporada alta de bronquiolitis en la temporada invernal, pero puede haber durante todo el año. ¿Por qué? Porque como ya habíamos charlado, los virus respiratorios, hay muchos que están durante todo el año, pero están haciendo brotes. Hay temporadas en las cuales hay epidemia, pero durante todo el año pueden haber enfermedades respiratorias, bronquiolitis. André, recién veíamos un posteo que está buenísimo, súper instructivo, súper sencillo en relación a los síntomas, a cómo se contagia, a las recomendaciones. Esto está buenísimo porque es de fácil lectura, a quiénes afecta, qué es. Todo esto lo encuentran en un posteo específico en arroba doctora soto andrea, nuestra mami pediatra, que está bárbaro. Y me llegaron unas preguntitas acá que las resumo en relación y me hizo acordar a unas publicaciones que vi de André, que era no estés descalzo porque te vas a enfermar, no estés descalzo. ¿Qué hay de cierto, André, en eso? ¿A los chicos para evitar bronquiolitis los tenemos que abrigar al tope y no dejarlos descalzo? Mira, acuérdense, siempre digo lo mismo, acuérdense, la prevención primaria, o sea, lo que es importante saber es que los niños para no enfermarse necesitan no entrar en contacto con gente que esté enferma. Entonces, la prevención primaria, lo más importante en estos casos es que ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, los chicos no tienen que estar en contacto con otros niños, o sea, que vos, al encontrar a tu niño con algún síntoma respiratorio, fiebre, febrícula, rena, rea, congestión, sal, tos, esos chicos deben resguardar. Al ser niños pequeños, obviamente siempre están al resguardo, al cuidado, a la atención de un mayor, entonces el mayor tiene que identificar esto y obviamente hacer el reposo y el aislamiento. Por otro lado, si fueran niños mayores que empiezan a estornudar y a toser, lo mismo, tienen que resguardar el aislamiento o el control de donde ellos están permaneciendo. Hay chicos que van a la guardería, no pueden ir a la guardería. O sea, hay vacunas que previenen, por ejemplo, enfermedades o complicaciones respiratorias como la antigripal, o sea, hay que mantener las vacunas al día, ¿sí? Tienen que estar bien nutridos y bien hidratados, porque un niño en la fase de desarrollo del estado inmunológico necesita alimentarse saludablemente para que se siga desarrollando adecuadamente su sistema inmunológico, que va a ser el que le va a proteger. Chicas, yo les cuento, el tema de la vestimenta, el abrigo y el andar descalzo son mitos en realidad, chicas, o sea, no van a modificar. Los pies descalzos no enferman. Los pies descalzos, que anden sin medias, ¿se entiende? O sea, por ahí, lo que sí yo hago mucho hincapié, que como también acá sucede mucho, que los chicos que ya cargan una información familiar, son una carga genética, energía, de asma, ¿sí? Son chicos que en la exposición brusca o cambio brusco de temperatura le puede generar alguna excepción. Pero ahí ya estamos hablando de otra cosa. De otro segmento. De otro segmento. De otro segmento. Ah, excepción. Sí. Bueno, me encantó. Yo la experiencia con Amparo re bebé en pandemia, así que una niñita que estuvo sin nada, ni un moquito, nada. Cuando Ciro vino, Amparo ya estaba escolarizada, así que terminamos literal internados con Ciro por bronquiolitis. Y bueno, la hermana vino de la escuela y la verdad que ya estaba apestada, un caldo de cultivo inevitable. Y bueno, ventilamos igual todo. El ciclo del virus en la familia termina cuando pasa por todo, prácticamente. Tal cual. Hace el ciclo en cada uno de los individuos. Me encantó el segmento de hoy. Muy lindo estuvo hoy.